1. U2 está en el primer lugar de la lista publicada por la revista Forbes con los artistas mejores pagos del último año. 2. El grupo irlandés recaudó 118 millones de dólares en ganancias desde el 1 de junio de 2017 al 1 de junio de 2018, según destacó la publicación. 3. En parte fue gracias a su exitosa gira de Joshua Tree, que celebró los 30 años del álbum, 1987, el mismo tour que pasó por la Argentina, con dos noches en el Estadio Único de La Plata. El público disfrutó de clásicos como, Where the Streets Have No Name, With or Without You, y Still Haven't Found What I'm Looking For, entre otras. 4. El número alcanzado y publicado por la revista también incluyó las ganancias por su nuevo tour Experience Innocence. Leé también U2 en la Argentina, Bono, Messi y Una Noche Épica Coldplay se encuentra en la segunda posición de la misma lista con 115,5 millones de dólares recaduados por su gira a Head Full of Dreams. Un tour explosivo, cargado de música y color, que contó con la aprobación de los fans de todo el mundo. Coldplay arrancó esa gira en el Único de La Plata y lo cerró, un año después, en el mismo lugar. Leé también Coldplay en la Argentina, Color, Música y Homenaje a Soda Estéreo y en tercer lugar encontramos a Ed Sheeran. A los 27 años, el músico británico recaudó 110 millones de dólares. Lo siguen, con 100 millones, y, en el quinto puesto, con 83 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!